La guerra no era fácil, la paz tampoco, porque ahora frente a la paz, a los primeros obstáculos tendríamos que desistir. De hecho aquí el problema no es lo individual, sino el individualismo. Nosotros no combatimos lo individual, lo que combatimos es el individualismo y el egoísmo, pero la base del desarrollo de lo comunitario parte también de la promoción del individuo como sujeto, de su autonomía, de su condición humana particular. Aquí desarrollamos proyectos productivos colectivos que no están en controversia ni en contradicción con los proyectos individuales que igual se articulan y se suman a lo colectivo. Este país ya es otro, tiene una población con una actitud y una disposición de lucha y de perseverancia. Y eso es lo que hay que mostrarle al país, que eso es lo que somos y lo que le ofrecemos al nuestro país. Entonces estas ya son las semillitas y como esa perseverancia da frutos fuertes, duros, conquistados, milímetro a milímetro con las uñas, pues eso es lo que tenemos el orgullo de mostrarle al país. Estas son las semillas de la Nueva Colombia. Poder decirle a la gente ven y nos visita, miren el país que queremos para los demás. Y lo estamos construyendo aquí.